¡Hola! ¡Hola! El mensaje de liberación ha oído mi corazón El caballo de los reciegos y dice con la espalda en la boca Lucha por mi amor a liberación Destruyó el cáncero y la luz no está creciendo Como la trompeta yo empiezo a tocar El enemigo cayendo está Porque una primera provocar Solo porque ración tendrá Cuarenta nueve años ha pasado ya Vivimos en el año de jubileo Vuelvo a oír el pensante proclamar ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven, 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 ven! Pero los sellos abiertos están ¡Aleluya! ¡Aleluya! El pártaro y la luz desplandece Como la trompeta, yo empiezo a tocar El enemigo caché en cuenta Porque una liberación total Solo por tierra se obtendrá Y la paz está con nosotros ¿Dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo, Señor Mi alma aquí me clama por la edad Prisionera, prueba la misma he sido Igual antes, ella a ser un actor El mensaje de liberación Ha oído mi corazón El caballo que lo se ciego Y dice con la espada en la boca Y mucho amor, una total liberación ¡Sí! Me escuro el cántaro Y la luz desplandece Toco la trompeta, yo empiezo a tocar El enemigo caché en cuenta Porque una liberación total Solo por tierra se obtendrá Tu alma aquí me llena Ya no ha pasado ya Vivimos en el año de cumpleo Puedo oír el mensaje de liberación Libertad, regresa tu alma aquí me llena ¡Oh! 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 Tengo la trompeta, yo la trompeta sonar Acepto mi liberación A mí lo voy a llenar A mí lo voy a llenar A mí lo voy a llenar ¡Oh! ¡Oh! Tengo la trompeta, yo la trompeta sonar Se destruyó el cántaro Y la luz desplandece Como la trompeta, yo empiezo a tocar El enemigo caché en cuenta Porque una liberación total Solo con qué razón tendrás